Gerard Piqué concedió una entrevista y habló de todos los temas. Shakira, Bizarrap, Barcelona, entérate de todo aquí. A continuación te voy a enseñar las frases más destacadas que tuvo Gerard Piqué en su última entrevista. Como no podía ser de otra manera, Gerard Piqué habló de la canción de Shakira y Bizarrap. Obvio, ya que claramente sí la salpicó. El ex futbolista español no quiso dar mucho detalle y mencionó que sí escuchó la canción de Shakira y Bizarrap, obviamente. Pero no quería hablar del tema y dijo algo que le mandó ahí su puyazo a Shakira, le mandó su estocada. Mencionó, tenemos una responsabilidad como padres y debemos proteger a nuestros hijos. Y esto lo dijo dando a entender de que Shakira lanzó esta canción y no pensó en cómo se sentirían sus hijos luego de ver de que su mamá le dedica una canción a su papá. Así que, chape esa flor Shakira. Hace unos meses, Gerard Piqué fue muy criticado por exponer a uno de sus hijos en uno de sus conocidos de streaming. El ex futbolista también habló de este tema y mencionó de que nada le hace más feliz que hacer feliz a su hijo. Lo volvería a sacar en un en vivo, no tiene ningún problema. Y en clase mencionó de que no recibe una lección de cómo ser mejor o peor padre. Con esto, dando a entender de que hace lo mejor que puede, puede tener sus equivocaciones, pero siempre mira que su hijo sea feliz. Y obviamente Piqué habló del Barcelona y esta situación compleja en la que se encuentra donde supuestamente le ha pagado a algunos altos directivos de los árbitros para que le concedan favores en algunos partidos. Ante esto, Gerard Piqué fue tajante. Pongo las manos al fuego por Barcelona. No ha comprado árbitros. Son conspiraciones. Vamos a ver si el tiempo le termina dando la razón a Piqué o le cae a la boca. Y por último, habló de su gran amigo, de Lionel Messi. Mencionó de que su futuro solamente lo sabe él. Hay muchos rumores de que la Pula puede regresar a Barcelona. Bueno, él menciona de que vuelva a Barcelona solamente depende de él, pero obviamente todos los hinchas estarían más que felices. Ah, y además mencionó de que después de ganar el Mundial ya no hay dudas, se acabó el debate y no cabe duda de que Lionel Messi es el mejor jugador de la historia.